Muchos piensan, muchos piensan en sus falsas teorías El Danny Blocks de la tienda ya gana más dinero porque la coca ya vale más No hombre amigos, no Les voy a hablar la neta, antes cuánto nos costaba una reja Y tal vez porque nos están viendo clientes, nos están viendo clientes Antes una reja de coca de dos y medio de la retornable La que ustedes compraban en 35 pesos Nos costaba 240 Entre 8 piezas nos salían a 30 pesos 30 pesos nos costaba cada coca de dos y medio Y nosotros la vendíamos a 35 Con una ganancia de 5 pesos Ahí les va ahorita Ahorita subió 15 pesos la reja Es decir ahora vale 255 pesos Pongan mucha atención a los números 255 pesos entre 8 piezas Te queda ahora de 31.87 O sea 32 pesos Ahora el precio sugiere de 32 32 es para 36 Yo la subí a 37 Para que siga yo respetando mi ganancia de 5 pesos Entonces la coca me lo sugiere para 36 con una ganancia de 4 pesos O sea de 32 para 36 le ganarías 4 pesos Pero yo le subo un peso Entonces yo le gano 5 pesos O sea sigo respetando mi margen de ganancia Entonces la coca de 2 y medio Se nos va para 37 37 baros Y muchos dirían no manches Ya le subiste 2 pesos Ya le ganas un peso más Y que creen La gran realidad es que a nosotros nos cuesta 32 La vendemos a 37 37 menos 32 Nos da un total de 5 pesos de ganancia Ahora Tomen en cuenta Que esos 5 pesos de ganancia Que estoy ganando hoy En octubre de 2024 Hace 3 meses En mayo Por ejemplo En mayo de 2024 Generaba menor energía eléctrica Es decir La luz costaba menos Hoy La luz también cuesta más Ya subió de precio Es decir Sube de costo No nos damos cuenta Pero no las dejan caer No tengo mi recibo porque me lo llevé Pero La luz que vino al bimestre pasado Me llegó de 980 O sea mil pesos Normalmente No sube de mil pesos Este mes me llegó De mil Cien Pero normalmente De mil Mil cien Mil doscientos Mil trescientos Sí Y va variando Entonces imagínate Si de por sí Las ganancias Son muy justas Muy matadas Todavía quita el costo De la luz Sales casi tablas Casi sales Razando Razando O sea Tendrías que vender Demasiada coca Diría yo Demasiada coca Para poder Tener buenos ingresos ¿Qué es lo que está pasando Ahorita en las tiendas? Una gran realidad Es que la inflación Nos está pegando Y no nos está alcanzando Para invertir Porque tú compras ahorita Una caja de bebidas En doscientos pesos Tú la vendes En tu negocio Cuando vuelves Y llegas a surtir Resulta Que esa misma caja Ya vale doscientos veinte Subió veinte pesos Ya hay una diferencia Claro Tú le vas a subir Pero hasta la vuelta Que vuelvas a invertir Ya vas a poder sacar Esos veinte pesos Mientras tienes que ponerlos De tu bolsa Eso estoy hablando Con veinte pesitos De una caja De doscientos pesos Pero imagínate Tú llévalo A un grado Donde del diario Tengas que invertir Diez mil pesos Y de esos diez mil pesos Te suban mil pesos Porque otras cajas Costaron más Esos mil pesos Que ibas a ocupar Que para jamón O para otra leche O para otro Una caja de veladoras Ya no te va a alcanzar Porque esos mil pesos Se repartieron En todas las cajas Que ya subieron de precio Y cada vez Los negocios Se van viendo Menos surtidos Al menos Que tengas crédito Como ciertas personas Que pueden agarrar créditos Con las agarroteras Pero es aventarte También una bronca O sea De verdad Yo admiro a todas Esas personas Que agarran cada ratito Crédito Porque también Tienes tu tienda Bien surtida Pero cuando no se vende Un producto Cuando se echa a perder Tú adquieres ese gasto Adquieres esa deuda Y al final Pues terminas pagando Cosas que ni siquiera Vendiste Entonces Son Son cuestiones De verdad Que Nos Nos tienen que Poner a pensar En donde estamos parados Hacia donde queremos ir Porque tarde o temprano Esto Esto nos puede pegar Y como en la mañana En la transmisión Que hacíamos Estábamos aquí precisamente Porque ahorita Agarró una promoción No sé si escucharon En el video De Vive 100 Pues gracias a Dios Esa es una buena promoción El Vive 100 Te salen 10 pesos Para 17 Pues le ganan 7 pesos Y el Vive 100 Se vende así amigos El Vive 100 Se vende muy bien Pero Te preguntarás ¿No? ¿Qué tiene que ver Una toma de posesión Del día de ayer Primero de octubre Donde Una presidenta Pues ya va a ser Ya va a ser La líder De nuestro México querido Y que Bueno Ya es Ya es líder Y lamentablemente Estamos arriesgando Arriesgando mucho Y esto ya se verá En el camino Y como veía yo Algunos comentaristas Que Pues eran Estaban haciendo Un análisis Sobre Sobre la presentación De las 100 promesas O los 100 Los 100 Este ¿Cómo dicen? Los 100 decretos De lo que va a realizar En el gobierno Claudia Sheinman Pues realmente Es ponernos a pensar Lo que nos va a aportar El gobierno Pero también Lo que vamos a hacer Nosotros Y gracias Porque ustedes Nos invitaron A que habláramos De este tema El día de hoy Ahorita voy a leer Sus comentarios Ya sé que se me desespera Un poquito Pero trato de Irme directo al tema Para no irnos Interrumpiendo Con comentario Tras comentario Al final Ya saben que los comentarios Para la gente Que ya lleva tiempo Viéndonos Al final Los comentarios Pero este tema Lo seguiremos hablando Porque es algo muy profundo Hizo 100 decretos Bueno no decretos 100 promesas Por así decirlo De lo que va a realizar Durante su gobierno Su sexenio Sobre seguridad Sobre educación Sobre salud Sobre muchos temas Y vamos a analizar Punto por punto Cuáles son Los que supuestamente Va a ser para nosotros Los emprendedores Las personas Que trabajamos Independientemente Que nos va a aportar Porque si bien Algo fue cierto El sexenio pasado Con Andrés Manuel Pasó algo Que se trabajó Con jóvenes Con adultos Con personas De la tercera edad Que estaban tal vez Olvidadas Incluso con jóvenes Niños y jóvenes De las escuelas Con becas Y también con apoyo A madres solteras Pero la pregunta es Y todas las personas Que también le chingan O sea como tú Que estás viéndome En este momento En la neta Que te levantas Todos los días A las 7 de la mañana Que también le chingas Para tener tu negocio Bien surtido ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los beneficios Que tendremos En este sexenio? Y es bueno también Reclamar nuestros derechos ¿Derechos a qué? A que también No nos cobren Tanto de luz ¿Qué beneficio va a haber? Esas supuestas promesas Que hubo en el sexenio pasado De que la gasolina Iba a bajar Pues nunca bajó O sea Yo estuve de acuerdo En algunas cosas Que hubo como Los apoyos ¿No? Si hubo apoyos Hubo cosas En donde Se les quitó el dinero A los ricos A los empresarios Y se repartió Entre la gente Que lo necesitaba Y gente que también No lo necesitaba Porque el apoyo Fue general Fue apoyo de la tercera edad Y no importa Si tenías lana O no tenías lana Pero a todos los apoyó Porque a mí me tocó Ver personas De la tercera edad En el sexenio pasado Que llegaban a cobrar Su mensualidad O su Pues sí Su apoyo Y bajaban De un Mercedes Benz Los viejitos Pues eran viejitos De billete Y bajaban Con sus hijos Que eran empresarios Y los llevaban A cobrar Me tocó verlos Porque yo llevé A mi suegra A cobrar Su dinero también Y la acompañábamos Mi esposa y yo Y te tocaba Ir en la fila Y ver a todos Los abuelitos Y había quienes No lo necesitaban Hay quienes Lo necesitan Y es parejo O sea La ayuda es pareja Acá el asunto es ¿Qué es lo que estás O que lo que va a hacer Ahora En este sexenio El gobierno Para nosotros Los que también Le chingamos Y a veces No tenemos ese apoyo Donde se nos facilite Un permiso Donde se nos vaya Un apoyo Hacia la seguridad Más seguridad En los negocios Donde haya un apoyo Donde incluso Digan ¿Sabes qué? Así como El camino ¿Qué sé yo? ¿Qué te diré? Así como pagamos Nuestros impuestos Que el mismo gobierno En algún momento Dijera Estaría chido ¿No? ¿Saben qué? Todo negocio Que pague Sus impuestos Y que esté bien Con sus papeles Le vamos a poner Sus cámaras de seguridad Y que el gobierno También tenga Ese acceso A nuestra seguridad ¿No? Son cosas que digo Estarían muy chidas Que se fueran Se fueran implementando ¿No? Pero la pregunta es ¿Realmente ahorita ¿Qué es lo que va a suceder En este sexenio? Pues se irá viendo En el trayecto De los días Veremos Si en esta nueva Cuesta de enero En el próximo enero 2025 Si realmente La gasolina baja Si realmente El costo de la luz baja Si realmente Los servicios del agua El internet Escuché por ahí Una propuesta Una promesa Según Que va a haber Internet para todos Que ahora el internet Ya va a ser un derecho O sea Es un derecho Que todos tengamos Acceso al internet Pero ahora todos Vamos a tener El internet gratis Algo así Escuche Lo que va a ser Lo que va a haber Lo que va a haber